Nosotros los seres humanos somos vanidosos por naturaleza, pero lo importante es vivir en sana medida, ¿no? En justa medida, en justa medida, o sea... ¿Sabes qué? Esto de la vanidad, yo quiero tomarlo por el buen punto. Yo tengo a mi suegra, a la que adoro, ella es súper vanidosa, ¿no? Es súper vanidosa. Y cuando yo le hacía ver, ella me decía, pero es que... Y ella me dio todo el concepto de lo bueno que era ser vanidosa, porque eso a ella la hacía sentir bien, porque eso a ella la ponía feliz, y ella podía transmitir felicidad, porque a mí me gustan estas pulseras y porque me hacen ver bonita, y cuando yo me siento bonita, yo doy más de mí. ¿Sabes qué? Me dio todo un concepto de lo bueno que es ser vanidosa. No, no, o sea, por si acaso, iba a diferenciarlo, ¿no? O sea, vivir con equidad en este momento de fe, te pongo dos ejemplos. Cuando recién salimos en semáforo amarillo, yo recuerdo salir, fui a las oficinas porque todo estaba sucio, o sea, sin mantenimiento, y me tocó cruzar el puente a Guayaquil. Y yo comencé a ver, o sea, con todo el respeto, ¿no? Comencé a ver mucha gente que sacaba su... O sea, a ver, si tienes un deportivo y tienes otro carro para diario, no salgas al deportivo todavía. Yo no lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que hay mucha gente que si antes estaba sin trabajo, si antes había mucha gente pobre, hoy en día tienes más gente pobre. Entonces, por respeto a esas personas pobres, a esa clase media que hoy en día, tanto esposo y esposa se han quedado sin trabajo, hay que tener respeto por ellos. Entonces, si eres vanidoso, si eres vanidoso, si te gusta verte bien, nadie discute que no, a todos nos gusta vernos bien, ¿verdad? Pero creo yo que hay que hacerlo en sana medida, según los tiempos.